¿Vas a hacer un viaje? Un viaje a través de los recuerdos. Lo único que tienes que hacer es seguir mi voz. Hemos cerrado. Lo sé, lo siento. Sé que es tarde. Tenemos tiempo para un trabajo más. No hay nada más adictivo que hacer. No, no, no. Vuelveme a meter. Vuelveme a meter. Ella ha pasado página. Deberías hacer lo mismo. La gente no se desvanece sin más. Para averiguar dónde había ido, tenía que saber dónde había estado. ¿Cuánto lo conocías realmente? ¿Cuánto te fijaste? ¿Quién era? ¿Quién era cuando no estaba conmigo? ¿Crees que quiere respuestas? Pero no es verdad. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Incendio, soborno, asesinato. A la gente le encanta tener secretos. No aprendas ese camino. Quédate aquí. En esta vida. No quise verlo. Tengo que hacerlo. Esa máquina tuya. ¿Cuánto puedes acercarte? Sin que se rompa la ilusión. ¿Vas a hacer un viaje? Lo único que tienes que hacer es seguir mi voz.